Hola, mi nombre es Edilsa Beltrán, soy la directora de la Escuela de Actuación Pandora. Si tu proyecto de vida es ser actor o actriz, este es el lugar donde puedes desarrollar tu máximo nivel actoral. Ofrecemos formación teórico-práctica en cine, televisión y teatro. También somos agencia de casting y productora. Escríbete en la mejor escuela de la región. Encuentra lo que tú necesitas para cumplir tus metas artísticas.